Adiós a una grande de la comunicación y el periodismo en México, en paz descanse, Talina Fernández. El legado perdido de Talina Fernández en Televisa. Resulta que Talina Fernández la engañaron en Televisa, empresa que hoy en día siguen sacando juego de ella. Aunque nunca lo aceptó ni lo negó, se rumoraba que la Talina tuvo un torrido amorío con el dueño de la empresa, Emilio Azcárraga Milmo. Este empresario fue el que le abrió las puertas del medio, la convirtió en conductora y actriz estelar. Por eso mismo, la doña gozaba de un contrato de exclusividad que supuestamente era vitalicio. ¡Vaya privilegio! Talina Fernández le echó casi 50 años de su vida a Televisa, pero de la noche a la mañana la dejaron sin empleo, sin una lana, sin nada. Le aplicaron el clásico Nosotros te llamamos, pero nunca más le dieron chamba, ni siquiera la recibieron para una platicadita. Según dicen, la despidieron porque ella era vieja y tenía problemas para hablar. ¡Qué forma de deshacerse de alguien! Talina sin duda destacaba entre las conductoras de Televisa gracias a su preparación académica y su memoria de elefante. Se puede decir sin miedo a equivocarse que ninguna presentadora actual tiene la cultura y el talento que Talina demostraba en cada uno de sus trabajos. Ah, y no olvidemos que hablaba cuatro idiomas, eso sí que es nivel. Pero agárrense porque los últimos meses de vida de la conductora fueron puro resentimiento contra la tele que la vio nacer en los años 70. Y no solo la mandaron a volar a ella, también corrieron a su hijo Coco Levi, quien era directivo de videocine, el proyecto cinematográfico de Televisa. Coco, que también se aventaba a la actuación, fue despedido por acusaciones de abuso. Aunque la mujer que lo señaló se retractó de la demanda, a Coco no le dieron su chamba ni una buena liquidación. Vaya forma de tratar a la familia. Talina Fernández fue toda una pionera en Televisa, la cadena que todos conocemos y amamos. Incluso llegó a dirigir el canal de ventas de la televisora. Sus brillantes ideas en CB directo seguían generando billete para San Ángel. Pero eso no importó cuando se quedó sin empleo. Qué ingratos. El trabajo que Talina hizo para Televisa todavía lo siguen usando. Hay que recordar que la llamada dama del buen decir estuvo en la sala del hospital, donde falleció quien fuera candidato del PRI a la presidencia. Talina transmitió en vivo para Jacobo Zabludowsky la muerte de Luis Donaldo Colosio. La conductora en su momento dijo que por su trabajo en Televisa no pudo atender a sus hijos al 100%. Pero no se arrepentía porque gracias a ese trabajo pudo realizarse como quería y darles una buena educación. Sin embargo, al final se sintió traicionada, abandonada y humillada por la empresa. Ah, y no faltó quien dijera que ya no la querían en Televisa por viejita. Talina en su momento criticó que ninguna conductora tenía la cultura que ella poseía y muchos estuvieron de acuerdo con sus palabras. Talina Fernández le entregó su vida a Televisa y al final estafaron al no darle su liquidación por casi medio siglo de trabajo. Pero eso no impide que la tele más poderosa de México siga lucrando con la imagen de la presentadora, como ya lo ha hecho en otras ocasiones. ¿Qué fue lo que realmente sucedió entre Talina Fernández y Televisa? No olviden dejar su opinión en la caja de comentarios. Pero espera, no te vayas sin antes ver cómo Luis Enrique descubre todita la verdad detrás del plano oculto de Mayela Laguna. Además de la reacción de Frida Sofía a todo el escándalo que involucra a los Pinal Guzmán. En el siguiente video te dejo todos los detalles. ¡Suscríbete al canal!